El tenis de campo ha sido otro de los deportes en Cuba que se vio muy afectado por la pandemia. La disciplina estuvo prácticamente paralizada y no se pudieron materializar diferentes torneos nacionales. La pandemia en realidad nos afectó muchísimo, sobre todo todos los programas que nosotros teníamos previstos de implementar el tenis en las escuelas en Cuba, eso nos las ha tirado abajo casi completo. Y lógicamente toda la afectación de los Juegos Escolares, los Juegos Pioneriles y todos los torneos nacionales que nosotros teníamos previstos. Sin embargo, las selecciones nacionales tuvieron la posibilidad de participar en torneos internacionales a pesar de la pandemia. Lógicamente tuvieron mucho tiempo sin entrenar, pero bueno, tuvimos la posibilidad de participar en la Copa David y en la Copa Billie Jean King, que es lo similar en las mujeres a la Copa David, logramos participar en Panamá en el mes de junio, finales de junio y principios de julio. Y ahí logramos cumplir el objetivo que teníamos presente, mantenernos en el grupo. Nosotros estamos en el grupo 3, pero si no nos manteníamos en el grupo, podíamos pasar al grupo 4 en el caso de la Copa David. Y en el caso del femenino, logramos mantenernos en el grupo 2. Esta disciplina mantiene sus aspiraciones para el venidero año en los diferentes compromisos internacionales que tendrán presencia cubana. Los retos del tenis cubano siempre van a ser prepararnos lo mejor posible para tener una buena representación en los Juegos Centroamericanos, que creo que lo van a correr de fecha, pero la Copa David y la Fed Cup es el torneo por equipo más importante del mundo del tenis. Y nosotros siempre ahí participamos porque es importante para muchas cosas desde el punto de vista logístico de la federación. Tenis de Campo en Cuba trabaja por mejorar sus resultados.